Don't ask me questions cause I'm tired of confessing and I know that it's not much to say Hey que pasa gamers bienvenidos a un nuevo video del dia de hoy les traigo un nuevo video de una nueva impresionante y realmente épica noticia Realmente esta no es una noticia para NCP o quizas si realmente actualmente lo desconocemos totalmente Pero antes de empezar chicos les quiero decir por favor activen la campanita que estará apareciendo a la par del botón de suscribirse Y realmente dejen una meta de 150 likes para que yo les traiga mas noticias realmente de este tipo Nuestro queridísimo pero queridísimo desarrollador Daniel Hotman el dia de ayer nos puso un tweet En el cual podríamos ver que simplemente yo no le entiendo mucho a lo que dice el tweet Lo traté de traducir y realmente no tiene muchisima concordancia Sino que realmente solo dice están listos y aparecen 3 imágenes O bueno 3, una imagen y 3 items en la imagen Yo al principio no le había entendido a esta imagen Como podríamos ver en esta imagen podríamos tener carbón, una espada de oro Y podríamos ver que hay algo en el último item Y realmente yo no le había percatado demasiada atención Hasta que un suscriptor me dijo de que revisara bien la imagen Y realmente si chicos, acá estamos confirmando las pepitas de iron para NCP Y para NCP, si, básicamente esto no se lo veremos en que versión estará implementado Muchísimas personas se pusieron a hacer suposiciones de que esto estará implementado en la 1.11 de NCP Que saldrá en unos 6 meses, 5 meses mas o menos Y realmente en NCP se dice o se supone que se va a ser implementado en la 1.1 oficial Pero realmente no, ya salió la 1.2 y realmente no ha salido esto O no se ha implementado, vaya por decirlo de alguna cierta manera Pero realmente es que yo me puse a investigar unas cuantas cositas Y me puse a investigar de que funcionalidad tenía la pepita de iron Y si realmente ya estaba implementada en algún, por algún modo Si ya estaba implementada por algún add-on Y déjenme decirles de que esto realmente no está implementado en absoluto Sino que realmente esto es un nuevo ítem Un nuevo, um, un nuevo bloque Quizás realmente no es un bloque Sino que es un nuevo ítem Que realmente es totalmente nuevo para NCP Y un nuevo ítem que es totalmente nuevo para NCP Realmente yo me puse a investigar en foros y en alguna otra cosita Y no haya ningún mod o ningún add-on relacionado con este O relacionado con la funcionalidad O relacionado con la pepita de iron Y realmente es que la pepita de iron me da muchísima risa Es demasiado diminuta Y ahora bien, la pregunta es ¿Para qué servirá esta pepita? Si nosotros nos ponemos a pensar Quizás, quizás hayan nuevos, nuevas tipos de manzanas Quizás las manzanas de iron Que sean algo así como las de oro Como esta Y que realmente tengan un poquito Una, un, una funcionalidad O que tengan un poquito de menos, um, poderes Porque esta de, esta de iron O de, si, esta de iron Podría tener un poquito de menos que la de oro Por ejemplo, la de oro Tiene, um, regeneración cada 5 segundos Y la de iron podría tener regeneración cada 10 segundos Y realmente, um, creo, creo que sería una buena, una buena funcionalidad Para darle la pepita Pero realmente es que nosotros, todos nosotros Desconocemos qué será esto Para qué servirá esto Y cuándo será implementado Ahora bien, déjame por la parte de la sección de los comentarios ¿Cuándo crees tú que será implementado esto? Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en un siguiente video Adiós No se olviden de estar activos en mi cuenta de Twitter Ya que si ustedes están dando favorito y retweet a todos mis tweets Yo así los podré seguir a las personas que sean más activos Ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal!